Bien, ya lo vieron momento del bloque económico y vamos a hablar de un tema muy importante que además se escuchó, se deslizó en el mensaje a la nación que dio la presidenta Dina Boluarte. ¿Será posible en estos momentos un nuevo aumento del salario mínimo vital que está en estos momentos en 1.025 soles? Es posible lo que dijo Dina Boluarte, no vamos a estar en conversaciones, diálogos entre los gremios sindicales y empresariales, es lo que manifestó esa frase para ver el tema de aumentar el salario mínimo. Para hablar de este tema estamos con el experto, con Arturo García, profesor de SANA, a quien le damos la bienvenida por supuesto. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es lo que cree usted al respecto? ¿Es posible en estos momentos hablar de un aumento del salario mínimo vital o es un mensaje populista que se dio? Bueno, la presidenta en el discurso ha anunciado que está convocándose al Consejo Nacional de Trabajo, que reúne gremios privados, el Estado, trabajadores, para la discusión técnica acerca de un posible incremento del salario mínimo vital. Tengo presente lo siguiente, el último incremento que hubo fue en abril del año pasado, 2022, y el anterior habría sido en 2018. Entonces el penúltimo fue en cuatro años y este último se está hablando de hace un año, tres meses. Exacto. Tengamos en cuenta que un incremento del salario mínimo vital puede afectar en primer lugar la competitividad de las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas. En el Perú hay cerca de 3 millones de MIPES, micros y pequeñas empresas, que generan cerca de 8 millones y medio, 9 millones de puestos de empleo entre puestos formales e informales. Y las micro y pequeñas empresas tienen una productividad realmente baja. Entonces esto podría atentar definitivamente con reducción del empleo, ¿no? Dado la disminución de la productividad. Y hablando del empleo formal, ¿no? Porque la gran cantidad de personas, la mayoría tiene, está desenvolviéndose en informalidad. En efecto, también hay que tener en cuenta que dentro de la estructura laboral de la población económica peruana, el 78% son empleados informales, que no tienen ningún beneficio, ¿no? Y solo el 22% son empleados formales. Entonces, eso está yendo al 22%. Y es más, de ese 22% estamos hablando, digamos, si hacemos un espectro, estamos hablando de 20 millones de personas que laboran, 15 millones para el sector, 15 millones informales y 5 millones formales. De los 5 millones formales, 3 millones y medio trabajan en el sector privado, 1 millón y medio sector público. El sector público está por encima del sueldo mínimo vital. Eso está claro. Todos. Incluso hasta el tema de obreros, municipales, están por encima del sueldo mínimo. En el sector privado, las grandes empresas, de fin de día, también la gente que trabaja en temas de planta, obreros, operarios, también está por encima del sueldo mínimo vital. Entonces, va a afectar sobre todo a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que tienen un bajo nivel de productividad. Claro. Y a un corto plazo, ¿no? Ya, para que pueda entenderlo también el televidente, no es posible. Entonces... Realmente van recién a convocar, no tienen fecha todavía convocatoria. Ya lo aclaró, lo tuvo que aclarar incluso el premier, ¿no? Alberto Tarola, a decir, no, no es que la presidenta haya dicho que se está viendo el tema del aumento, sino que se está convocando al Consejo Nacional del Trabajo. Así es. Y los últimos aumentos que han habido a lo largo de los últimos 10 años, nunca hubo llegado a un acuerdo en el Consejo Nacional y el Estado tuvo finalmente, por decreto, que determinar el aumento, ¿no? En todo caso, si bien se está pidiendo, el gobierno está diciendo que debe ser un aumento técnico, de acuerdo a lo que se vea en esta comisión, finalmente, si no hay un acuerdo, va a tener que hacerlo el Estado en algún momento, pero esperemos también que sea un incremento técnico. ¿A qué me refiero? Tengan en función, si bien es cierto el incremento del costo de vida, tengan también el tema de la evolución del empleo, porque eso definitivamente va a afectar el empleo formal, ¿no? Y eso va a incluso incrementar la inflación. O sea, de darse lo que nos indica es qué ocasionaría, entonces, qué disminuye el tema del empleo formal, ¿no? Y no solo eso, sino alejaría los informales de la formalidad. Y, a ver, todo gobierno, todo Estado, debe tener un paquete de protección para la sociedad, que son temas de pensiones, temas de salud y temas del empleo. En el tema del empleo, no solamente es un sueldo razonable, adecuado, sino también que haya empleo. Y tenemos que el 78% de la población económicamente activa no tiene un empleo formal, y no tiene ningún beneficio, ¿no? Entonces, es preocupante, sobre todo en el entorno actual, no solo internacional, sino del país. Estamos con una desaceleración importante de la economía, un primer semestre recesivo. Eso, porque usualmente se habla de estos anuncios o se habla de estos temas cuando hay crecimiento económico. Así es. Pero nosotros estamos en lo contrario. Bueno, el año pasado crecimos 2.7, pero este año, un primer semestre, ya lo anunció ayer el ministro de Economía con cifras adelantadas de junio, va a haber una recesión este primer semestre, de cerca del 1%. Se espera que en el segundo semestre se incremente la producción, y bueno, terminemos un año con un PBI alrededor del 1%. Sin embargo, creciendo 1%, solamente se crean 100.000 puestos de empleo. Y año a año, la demanda de nuevos puestos de empleo, la nueva demanda, no de jóvenes para puestos de empleo, son 350.000. Entonces vamos a estar acumulando desempleo año a año, ¿no? Entonces, en un entorno, como digo, de desaceleración importante de la economía, disminución fuerte de la recaudación, ¿no? Creo que no es el momento adecuado. Ahora, si vamos a cálculos técnicos, el suelo mínimo de ahorita, que es 1.025 soles, es mayor alrededor del 60% del ingreso promedio del 2022. Y este porcentaje es uno, digamos, está entre los porcentajes de los países de la OCDE, que reúne a países desarrollados y países de alto crecimiento. Y es el ratio de sueldo respecto al ingreso mínimo más alto en los últimos 10 años en el Perú. Entonces, técnicamente, tampoco se sustenta en estos momentos, dado el efecto que tendría, sobre todo en el tema del empleo. Claro, porque ahora, muchos en casa dicen, no, pero sí se necesita, los alimentos han subido, la canasta básica ha subido, ya no alcanza. Pero estamos hablando de un aumento que usualmente no se da tan seguido, en tan corto tiempo. Así es. No, lo veíamos en el último aumento que se dio, el anterior al de 1.025, que se dio en cuatro años. Y ahora se vuelve a hablar en solo, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, un año y tres meses. Entonces, por eso iba mi pregunta al inicio, ¿no? ¿Para qué mencionarlo? Bueno, como digo, dentro del entorno que estamos teniendo, desaceleración fuerte, disminución fuerte de la recaudación fiscal también. Y se anunció también una serie de obras que se van a hacer en los próximos meses. No se anunció el financiamiento, entonces realmente creo que no es el contexto adecuado para ver ese tema en el corto plazo. Eso, en un corto plazo no sería factible el tema del aumento mínimo vital. No es factible ni beneficioso para el país en general, sobre todo para el empleo. El peruano, el Perú no necesita un bono cada seis meses, necesita ingresos continuos. Y eso solo lo da el empleo. Y el empleo lo genera la inversión, la inversión privada. La inversión privada representa el 80% de la inversión total, el Estado solamente el 20%. El 80% de puestos de empleo, desde la mica hasta la gran empresa, el 80% de puestos de empleo entre formales e informales, lo genera el sector privado. Y estamos también en un contexto de no estabilidad para la inversión privada. Tenemos que, en enero, el gobierno propuso, junto con el anto de elecciones, propuso este referéndum para el cambio de constitución. Estamos hablando de enero de este año. El presidente del Congreso ha anunciado en entrevistas de que puede verse temas de cambio de constitución. Entonces, nuevamente estamos con un tema de no estabilidad para la inversión privada, que es lo que genera realmente empleo. Y que no salimos, ¿no?, de la inestabilidad, además, en el tema también político, de los enfrentamientos que se vienen dando, ¿no? Además, también, de las marchas sociales que se vienen realizando y que también afectan el crecimiento del país. Pero lo que vemos, entonces, lo concreto hoy en día, es que, de acuerdo a los diferentes índices o categorías que se evalúan para dar un aumento de sueldo mínimo, hablar de un aumento de sueldo mínimo vital, como son, por ejemplo, el crecimiento económico, ¿no?, el tema también de este consenso que debe haber entre los expertos, ¿no se daría, entonces, en los próximos cuatro años? Por lo menos estimo que no en los próximos dos años, tres años, depende, digamos, si se hacen reformas importantes para promover un mayor crecimiento, porque un crecimiento de 1 a 2% es un crecimiento pobre. Es más, el presidente del BCR, el año pasado, cuando estimó que íbamos a crecer 3%, en el último trimestre, dijo, este crecimiento sería un crecimiento pobre. Pobre para lo que Perú podría crecer, dado los precios de los minerales y el entorno de precios internacionales favorables. Pero, como dije, el problema de no estabilidad en la inversión privada es lo que está retrayendo la inversión, el empleo y el crecimiento. Claro, y es lo que se necesita, además, para generar más empleo, porque también hay que ver quiénes serían los beneficiarios directos, porque tenemos la gran cantidad de los ciudadanos trabajando en el ámbito informal, que es más del 70%. 78% o 80%. Perfecto. Muchísimas gracias por la explicación que nos ha dado. Ya lo saben entonces, ¿no?, porque se hablaba muchísimo de este tema, de que si se puede dar o no el aumento del salario mínimo vital, y ya lo han visto de la voz de los expertos del profesor Arturo García, que no es que sea factible, al menos en los próximos dos años, que precisamente es lo que viene solicitando los ciudadanos, pero lo cierto es que hay que analizar también los temas técnicos que se requieren para dar este paso tan importante. Gracias por estar con nosotros. Un gusto.